¿Vas a pagar la billa? Es porque el vato tiene un interés en ella Ni un c*** le dedicamos tanto tiempo y vida a una vieja Que no se la quieres meter A la neta Sentiría un poco de inseguridad, pero... ¿Lo llamarías en las 3 de la mañana? No ¿No? No Normal, regresa el día sábado con el pan y todo bien Le da su besito, le prepara su desayuno ¿Qué es que existe la amistad entre el hombre y la mujer? Considero que no ¿Y por qué? Porque yo tengo una mejor amiga A esa mejor amiga yo le gustaba Entonces si yo, por ejemplo Por ejemplo, yo la llamo ahora mismo Me confieso Yo creo que ella me va a decir que a ella yo también le gusto ¿Tú crees que si tú la llamas y le dices eso Ella se te va a declarar también? Sí, yo sí La llamamos a ver si es verdad o no A ver si respeta tu relación O si de verdad tiene algo contigo aún Vale, me parece bien Franchi Dime mi vida Corazón, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estás en Madrid y me avisas, ¿eh? He visto tu ubicación y por eso sabía que estás aquí Es que no sabía cómo decírtelo Pero Pero Rollo que Me O sea, me atraes, ¿sabes? ¿Cómo que te atraigo? Digo Que me gustas Te gusto Mucho ¿Te gusto mucho? Sí ¿Y yo a ti? Un día Es que tanto te gusto Un día Dime, ¿qué pasa, mi amor? Eso Coño Coño que me gusta No sé Dime algo Que no sé Pero yo te voy a decir Si te gusto Pues vale Y yo a ti ¿Y yo a ti? No, a mí no, obviamente Estoy enamorada de ti, enamorada Te quiero, mi niña, te quiero Yo también te quiero, mi amor Adiós, luego te llamo Chao, mi vida Adiós, adiós ¿Ves? ¿Ves? He triunfado, he triunfado ¿Se dan cuenta, mis compás? Ni siquiera terminó la llamada Y ya lo estaba llamando amor ¿Cómo creen ustedes Que esa mujer se va a comportar Cuando se encuentren solos En la intimidad? Es bastante común Ver a mujeres Frenzonear a hombres Pero la realidad Es que nosotros También como hombres Frenzoneamos a la mujer Claramente las intenciones Por las cuales Frenzoneamos al otro Son completamente Distintas Si se trata de un hombre O de una mujer Una mujer Frenzonea a un hombre Para obtener su tiempo Atención Y sobre todo Sus recursos Para que el hombre Funja como un tampón emocional Como un pañuelo de lentes Y el hombre Frenzonea a la mujer Para cuando él quiera Acceder al delicioso Y no tenga una opción A la mano El hombre se ve beneficiado Porque no tiene que invertir Absolutamente nada Y obtiene el delicioso Completamente gratis Y la mujer se ve beneficiada Al obtener los recursos Del hombre Sin tener que entregar El delicioso ¿Realmente podemos culpar A la mujer Por comportarse de esta forma? Porque hablando Desde un punto Completamente amoral Todos los seres humanos Somos egoístas Y velamos por nuestros intereses Pretender que no es así Me parece una completa Ridiculidad Nos sentimos mal Cuando nos comportamos De esta forma O simplemente Nos comportamos Como si No supiéramos Las intenciones Del otro Por eso es importante Desarrollar juego Para que no nos afecte Una vez que estemos En el campo Continuemos Hola mi amor ¿Cómo vas? Mire marroncito ¿Sabe qué? Váyase con ella ¿Cómo así? ¿Con quién? O sea usted me crea Mi perro ¿Cierto? No te estoy entendiendo ¿Qué pasó? Para mí éramos El Gin y el Jan Tú eras mi cielo nublado ¿Pero yo qué hice? Pues mire Porque colocas Un largo acá abajo ¿A quién me está escondiendo? ¿Es en serio? Mira ya Bueno Ahora dime ¿Cómo te fue en la pelea Con Godzilla? Mira qué ¿Y este pelo qué? Pues es un pelo tuyo No es del mismo tono Rubio cenido ¿Qué le pasa? Es el mismo Mira Es el mismo Ah Jan Si yo busco Encuentro Y usted lo sabe Usted es muy tóxica ¿A quién está buscando Se le perdió algo O alguien? Ya Tati Vaya un psicólogo Marrocito Yo me soñé esto Usted me está poniendo Los cachos Con una psicóloga Ay no Chao Pues si usted no es mío No es de nadie Extraordinario video Mis compas Voy a realizarles una pregunta Y esto va dirigido Tanto a hombres Como a mujeres Tú vas caminando Por la calle Con tu pareja Tu pareja En todo momento Te está dando tu lugar Y de un momento a otro Un hombre o una mujer Voltean a ver a tu pareja No esa clase de mirada Donde le están faltando El respeto a tu pareja Sino una mirada de Wow Qué persona más atractiva Solamente eso Qué te gustaría más Ir por la calle Y pasar completamente Desapercibido O que la gente Voltea a ver a tu pareja Inmediatamente Te voltea a ver a ti Y hagan este movimiento De tú eres el hombre O tú eres la mujer Te sacaste la lotería Dejen su opinión En los comentarios Continuemos De dinero a mí Para irse a pasear Con su ex Y mi hijastra ¿Ella dónde vas? Sí, bueno Sí, chao Besitos Nos vemos ahorita Cuidado ¿Con quién hablas? Oye, menos mal que te veo Necesito que me des Dame la tarjeta Necesito dinero ¿Pero para qué o qué? Porque fíjate que Hoy está la niña Vamos ahí Va a ver la niña Vamos a ver una tarde juntos Dame la tarjeta Que se me siento tarde O sea, ¿quién va a ver la niña? Pues su papá El Héctor Y prácticamente Si no te hablo Te vas ¿No me dijiste nada? No, pues sí Va a hablar para que me den la tarjeta Porque no traigo dinero Pero Dame la tarjeta ¿Pero por qué le estabas hablando De esa manera? Ay, tú sabes que yo hablo así ¿Qué tiene de malo? Yo hablo así Además, mira Va a ir a ver la niña Vamos a ir a comer Saliendo de comer Vamos a llevar uno Pues vamos Yo voy contigo también Andando a relato ¿Por qué? Porque yo soy el padrastro Y la niña Exactamente Eres el padrastro Te quedas en la casa Es una convivencia Entre la niña El papá Y yo Que soy tu mamá No tú ¿Entendiste? Sí, pero entonces ¿Por qué vas a pagar con mi dinero? Que él pague entonces Porque no tiene dinero Ay, porque no tiene dinero Ay, ¿qué quieres entonces? Que la niña crezca Sin saber a su papá Sin tener convivencia De su papá Tú eres un padrastro Tú no Tú no Tú eres el padrastro ¿Qué quieres? Que la niña no viva con su papá Que no tenga recuerdos con él ¿Entendiste? Sí, pero pues está bien Dame la tarjeta Que él pague ¿Por qué te la voy a dar? Tú me tienes que pagar eso Porque ¿cómo le voy a decir Al que pague? No tiene dinero No, no, no Dame mi tarjeta Que él pague No, no, no Dame la tarjeta No manches Estás mal Estás mal Sí, estás mal ¿Cómo le voy a decir A una persona Que no está trabajando Que no tiene dinero Que tuvo un accidente Y le voy a decir De que no No, pero que se ponga A trabajar entonces Mis compas Tiene toda la razón Esta mujer Hay que tener consideración Con el legendario Y clásico Che Este caballero Está empleando su vida Para esparcir su semilla A diestro y siniestro Y si los padrastros No tienen consideración Con él ¿Quién la va a tener? Claro que hay un cuarto invitado ¿Y saben quién es? La tarjeta de crédito Esta es la combinación Perfecta para una mujer El clásico Che Le entrega su semilla Y el padrastro Se encarga de proveer Y proteger ¿Qué más podría pedir A una mujer? Los tipos no les gusta Que nosotras nos invitemos A salir, chicas Está clarísimo Y digo esto Porque es importante Porque estamos muy empoderadas Y estamos confundiendo cosas No quiero que se enojen conmigo Esto es una verdad Irrefutable Y es Que los que quieren acercarse Son ellos No hay vuelta Y se los dice a alguien Que le encanta Echar mullar Le encanta encarar Pero no No va Con todo el dolor del mundo Se los digo Porque descubrí que hay que hacerse las volutas ¿A qué me refiero? Es a las distraídas Dejar Dejar que el otro Sienta que está logrando Y vos decís Ay, yo no sabía que me ibas a invitar Bueno, está bien Acepto Ya sabías Pero así es la regla número 3 De manual de supervivencia Del soltero Deja que ellos inviten Y ellos sentirán que tienen el poder Todas las buenas opciones Se encuentran dentro de una relación Ya están casados O simplemente Quieren ejercer el carrocer Todas las mujeres Están esperando A que estos hombres Que son buenas opciones Queden solteros Y literalmente Conquistarlos Porque no saben En qué momento Se va a presentar Otra buena oportunidad Y esta creadora de contenido Que es muy poco atractiva Muy poco agraciada Te está diciendo a ti como mujer Que no tomes la iniciativa Realmente te quiere ayudar O perjudicar Claramente te quiere perjudicar Te quiere sacar del juego Mujeres si ven una buena opción Una buena oportunidad Tomen la iniciativa Es que Baja la probabilidad De que un hombre te diga que no Y si estás tratando De conquistar a Leonardo DiCaprio Y tienes más de 20 años Simplemente Ni lo intentes Continuemos Estoy viendo un montón de videos De separaciones Pero ningún video Dice Lo paja que es Volver a salir Con gente Después de que Te separaste Y más si estuviste Mucho tiempo Es volver a conocer A otra persona De cero Ver si te cae bien Las conversaciones Forzadas De tipo ¿Y de qué trabajas? ¿Y qué estudias? ¿Y cuántos años tenés? A mí me cuesta Personalmente Un montón La primera salida Que tengo que hacer Con un chabón La primera Es fatal Tipo Me pasa que capaz Me reinvitaban a salir Y yo Sí, sí, sí Y pasan 3, 4 días Y digo Cuando se está acercando El día que tengo que salir Digo Ay No quiero No quiero Perdón Y es horrible Porque capaz Yo de verdad Quiero salir Pero es como que No sé Me da unos nervios Una No sé Es horrible Me parece la etapa Más chota Tiene un buen punto Mis compás Tiene un buen punto Después de terminar Una relación larga Si da mucha flojera Regresar al mercado De cites Sobre todo Si eres mujer Porque recordemos Que los estándares De la mujer Están muy por encima De los estándares Del hombre La mujer La tiene más difícil Que un hombre Esa es la realidad Si una mujer regresa Al mercado de citas Y le da flojera Salir con un hombre Este hombre No le da flojera Simplemente Para la mujer No representa Una buena oportunidad Y ya no está Para perder el tiempo Y un hombre Puede que no esté Buscando la relación Pero si se le presenta Una buena oportunidad De remojar esa brocha No va a ser Hay que entenderlo Está triste Porque acaba de terminar Una relación Mujer y un hombre Puedan ser amigos Solamente Si esa mujer Está deforme Tiene Una enfermedad terminal Contagiosa Y si ese hombre Perdió el En una Nuclear En Ucrania No es muy difícil Es muy difícil Si un vato Es amigo de una vieja Y hablan Y salen Y se cuentan Es porque el vato Tiene un interés En ella Ni un Le dedicamos Tanto tiempo Y vida A una vieja Que no se la quieres meter A la neta Y llega un punto Un plazo Donde dices Ok Si somos amigos Pero la velita Está prendida Dime que quieres Y te lo voy a dar Inmediatamente Y si ella te llega A decir Yo contigo nunca En ese pinche instante Se le acaban Todos los beneficios Ya nadie Oye Voy a ir a una fiesta Pero puedes ir por mi No puedo No hombre Yo no tengo Un chingo De cosas que hacer Me levanto temprano Y luego ahorita El carro le anda fallando Una llanta Trae una bola No puedo Y luego Se me cayó una placa No puedo circular así Me traigo un poco fundido Totalmente mis compas Por eso la mujer Nunca te va a decir Explícitamente que no Porque si te dice Explícitamente que no Se le acaban Todos los privilegios Lo único que tienen que hacer Es brindarte Una ligera ilusión Te pueden decir un piropo Y pueden mantenerte Ahí un año más Pueden tocarte el brazo Y ya te están manteniendo Un año más Y esto pasa mucho Cuando se termina Una relación Y es bastante común Ver esto La mujer busca a su ex Para que la ayude A resolver un problema Como ella fue la que Terminó la relación El ex cree que tiene La oportunidad de regresar Con ella Y esa es la principal razón Por la cual la ayuda Porque tiene esta falsa ilusión De que va a poder regresar Con ella O la va a poder convencer Pero si literalmente Esa mujer ya se está Planchando a otro Y tú ya sabes Que literalmente Se está planchando a otro En el momento En el que te pide un favor Simplemente le vas a decir Que estás ocupado No lo vas a hacer Porque dentro de toda Esa ecuación Ahí no te ves beneficiado No hay que ser hipócritas Y tras de toda acción Hay una intención Continuemos Relación Ahorita a mi edad Yo tengo 26 Ahorita es Tienes una relación ¿Cuánto llevas? Un año no te ha dado anillo Wey Pero ya hablaron de anillo ¿Y cuándo se van a casar? O sea Nada es suficiente Los ritmos Los ritmos Wey Y ahí es cuando Cuando la provincia de Jorge Es súper cierta O sea En la presión social Va arruinando tu relación Porque entonces Te vas tú haciendo Unas ideas Que no existen Las vas generando Y las vas O sea Como plantando En tu pareja Sí, sí, sí Sí, sí Vas arruinando todo Y tus compas Sí existe esta presión social Pero es una realidad Que a la mujer Le cambia su forma de pensar Entre esos 27 28 años de edad Ya siente esta necesidad De formar familia De tener hijos Con cada año que pasa La presión es mayor Por eso muchas mujeres Terminan en compromisos Donde ni siquiera Sienten una atracción Genuina Hacia el hombre Con el que se están casando Y este es el caso De esta creadora de contenido Y lo ha dicho En cámaras Con su prometido Enfrente Tan no le importa Este hombre Que esta creadora De contenido Está dispuesta A arruinar su reputación Y una mujer Que no cuida La reputación de su hombre Realmente vale la pena Continuemos ¿Verdad con un hombre Que tenga hijos? Este... Sí Tal vez Depende creo yo Normal Normal Si tiene cuatro hijos También puede ser Bueno No sé Mucho No Yo creo que ya O sea Es demasiado ¿Te dan cuenta mis compas? ¿Qué es lo primero Que pasa por la mente De la mujer? Si este hombre Tiene cuatro hijos ¿Cuánto de su tiempo Atención y recursos Me va a quedar a mí? Si es un hombre Que pertenece al 5% De los hombres A la mujer No le va a importar Si tienes 20 hijos Porque ella sabe Y está consciente Que no se va a ver afectada Es lo primero Que pasa por la mente De la mujer Si tiene uno o dos Si normal Bueno Si tiene un hijo Yo creo que es normal Podría ser Pero ¿Tú tratarías al hijo Como si fueras Tu propio hijo Como si hubiera salido De tus entrañas? Bueno Si estás con el hombre Que tiene un hijo Tienes que saber A dónde te estás metiendo Así que Bueno Tienes que aceptar ¿Te gustaría experimentar? Si se da tal vez ¿Normal? Si yo creo que si Imagina Que ya tienes un novio Y ese novio Tiene un hijito Un hijito Nada más Tú tienes una relación De un año Con ese chico Y uno de esos días El chico te dice Rosy ¿Sabes qué? El día viernes Voy a ir A visitar a la mamá De mis hijos Voy a ir un viernes Por la noche Y voy a regresar El sábado Por la mañana ¿Cómo te sentirías En ese momento? ¿Todo bien? Creo que dependería De la confianza Que la que lleva Con la relación Pienso yo ¿Se dan cuenta mis compás? A la mujer Ya le genera incomodidad Ahora quiero que se imaginen La incomodidad Que le genera al hombre Multipliquen La incomodidad De la mujer Por mil Esa es la incomodidad Del hombre Pero recordemos Que es nuestra inseguridad ¿Cosa que vaya A quedarse a dormir En la casa de su ex esposa? Sería en todo caso Ya conociendo a mi pareja Pues no Cómo es él Y todo eso Si no pues Si de hecho La inseguridad Estaría ahí también ¿Puedrías dormir O estarías pensando En ese momento Que va a pasar algo Con su ex? No O sea ¿No es celosa? No No Tal vez sí sentiría Un poco de inseguridad Pero no ¿Lo llamarías En las 3 de la mañana? No 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 Normal Regresa el día sábado Con el pan Y todo bien Le da su besito Le prepara su desayuno Todo bacán No Había contigo Y aún así Se involucró con él Aún así Extrajo su semilla Y se embarazó de él ¿Dónde queda La solidaridad Entre mujeres? Las mujeres son Ridículamente competitivas Por naturaleza Y aquí está un claro ejemplo ¿Y acaso esta mujer No perdonó una infidelidad? ¿Rompió las reglas Por aquel hombre Por el que siente Un alto nivel de atracción? Si una mujer No está dispuesta A romper las reglas Por ti Simplemente no eres Lo suficientemente Atractivo O valioso para ella Esa es la realidad ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Te salió una lágrima Por el ojo derecho? ¿Lo llamaste? ¿Qué pasó? En ese momento Sí me dolió Obviamente Porque Hasta mí me dolió La sufrí De verdad Sí estaba enamorada Y sí me dolió Sí me dolió mucho ¿Lo terminaste el mismo día? No Lo perdoné ¿Lo perdonaste? Sí Lo perdoné Estabas súper enamorada ¿Era el hombre de tu vida En ese momento? Digamos que sí Supongo que sí No sé Estaba ilusional No era el hombre de su vida Simplemente Era el hombre Que sabría Cubrir con sus necesidades ¿Saben a lo que me refiero? ¿Y lo perdonaste? Y normal ¿Continuaste la relación? ¿Y qué pasó luego? Continuó la relación Hasta que Su hijo nació Y todo eso Y ahí vinieron los problemas Porque Ella Lo llamaba a propósito Lo buscaba O sea Buscaba Terminar mi relación Con él Y obviamente La relación ya estaba rota Igual ¿La confianza ya no era la misma? Ya no Para nada No es igual Nunca vuelve a ser igual Pero se lo seguía comiendo Y ahí ya sí lo terminaste Todavía no No O sea Sí Sí terminó la relación Pero no No justamente por eso Hubieron más motivos Igual terminó la relación ¿Ya no sientes nada por él? Ah no Eso seguro no Ya no Ya ¿Qué le dirías ¿Qué le dirías a tu ex? ¿Tendrías unas palabras finales para él O ya se lo dijiste todo? El karma existe Para los chicos Que te van a ver en redes sociales Y les ha gustado tu sonrisa Tu personalidad Dices Esta chica me gusta Me gusta que perdona Ese tipo de Cómo te pueden contactar Cómo te pueden escribir Redes sociales Instagram Facebook Whatsapp A mi Facebook Tocas Rosy Y TikTok también Igual Tocas Rosy Whatsapp puede ser No ¿Ahora te puedo escribir? Sí Dale Un gusto Rosy No saldría con ella Mis compas Definitivamente No saldría con ella ¿Vas a pagar la billa? No, perdón ¿Quieres hacer 50-50? No, no creo que así ¿Por qué no? En estos días Now this is definitely a skit However There are a bunch of women Out there who go on a bunch of dates Try befriending men That they see in the restaurant Just so they can get their bills paid Or to be honest There's a bunch of guys Who get stuck in the friend zone And these women expect Princess treatment Just because they're suddenly On a date with the man You're in the friend zone For a reason So pay for yourself as a friend Like what is this? But anyways That's just my opinion guys Because that does wrap it up Thank you so much for watching If you guys do want more content Just like this Please watch the videos You guys see the top screen It doesn't mention a lot See you guys in the next one Take Que les haya gustado el video No olviden suscribirse Comentar y darle a like Son los cordiales No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse